Peña Suazo, dímelo, quiero que la banda gorda Claro que estoy subido en el palo, mi palo no se rompe, mi palo es de caoba El fuerte de mi música es que yo tengo una filosofía popular de decir las cosas Dentro del marco de respeto, porque el merengue puede ser pícaro Si te gusta el mambo, gózatelo aquí, pero que si te gusta el mambo, gózatelo aquí Óyeme DJ, déjamelo ahí, ando con mi mami, déjalo ahí Puede ser, que cojeto A la mujer hay que mantener la contesta, a la mujer hay que mantener la contesta Si quiere un besito, si quiere cariño, si quiere ternura, y ya te tira Porque nosotros los dominicanos tenemos calidad suficiente, tanto como musical como en las letras Ya me curé, ya estoy curado 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 De su cariño falso ya me he liberado De tu cariño falso ya me he liberado No quiero nada contigo, apunta pa' otro lado Esa sea nuestra representación Si es un merengue que se usa en los barrios, pero necesita depuración para que se convierta en una bandera musical Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería No me pregunten como la conocí No me pregunten como me enamoré No me pregunten como la conocí No me pregunten como me enamoré Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches Los extranjeros pueden pensar que nosotros los dominicanos musicalmente nada más llegamos hasta ahí Y la riqueza de este país tan grande que tenemos desde Juan Luis Guerra A Michael Camilo, a Antoni Santos, a Pepita la Grande, un folclorante Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente no Tú sabes que la ciudad de Nueva York yo le agradezco Porque de los artistas más queridos Es más, a mí me quieren más en Nueva York que en mi país Te lo digo aquí francamente hablando Oye, dile a mi hembra que venga pronto Pa' que me quite esta amargura Ella lo sabe que ella es mi cura Ella lo sabe que ella es mi cura Dile que esta tristeza me tiene al borde de la locura Y ella lo sabe que ella es mi cura Ella lo sabe que ella es mi cura Noches que yo no duelo Noches que yo no duelo